Y regresó el sentimiento y el sabor de quien con la banda más cruzada Todo el mundo se ha enterado que tú en mí existes Y desde que te has ido estoy muy triste Porque eres la razón de mi vida Tus ojitos cuando me miran llego al infinito Pero es que me tenés aquí solito Siento que como tú no hay otra igual Somos dos en uno, no juguemos más Vayémonos juntos hasta la eternidad Donde te daré todo mi calor Te haré realidad todos tus sueños de amor Te lo juro, no te fallaré No te amaré como nunca jamás Solo dame otra oportunidad Te demostraré que todo esto es de verdad Y esta no es la segunda Sino el regreso ¡Gracias! 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 Y cántale pinto Todo el mundo Te he enterado que tú en mí existes Y desde que te has ido estoy muy triste Porque eres la razón de mi vida Tus ojitos Cuando me miras llego al infinito Pero es que me tenés aquí solito Siento que como tú no hay otra en más Somos dos en uno No juguemos más Vayémonos juntos hasta la eternidad Donde te daré todo mi calor Te haré realidad todos tus sueños de amor Te lo juro Te fallaré Te amaré Como nunca jamás Solo dame otra oportunidad Te demostraré que todo esto es de verdad Zetas Y Catalina Campos Ella es code Estrella De laagle Gumbia Bumia 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 Abud嘘 Abud嘘 Bumia 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 Gracias por ver el video.